En el marco del mes aniversario de Fundación PULSI, junto con el vicegobernador, nuestra madrina, hemos creado PULSI Corre por la Vida. Así que están todos invitados, va a ser el domingo 26 de marzo, a partir de las 10 horas, en la playa de estacionamiento, en el predio ferial, al lateral, no la principal, sino lateral. Ya están abiertas las inscripciones a partir de mañana, de 16 a 20 horas, en chocolate, San Martín 371. Todos invitados, todas las categorías de hombres y mujeres, de 16 años en adelante hasta los 99 años, el que no quiere correr, puede caminar. Pero lo importante es que toda la comunidad se sume, nos acompañe. Esto es el domingo 26, tenemos todavía 10 días para la inscripción. Tiene un valor de 200 pesos, tanto lo que es carrera como la caminata. Y están todos invitados a sumarse, a colaborar, porque esto es para recaudar fondos para la Fundación. Y también, obviamente, para celebrar los 13 años de nuestra Fundación PULSI, padres unidos en la lucha contra el cáncer infantil. Bueno, invitando a la gente, entonces, ¿no? Justamente para que pueda colaborar con PULSI. Para que pueda colaborar en un domingo de familia, que puedan correr o caminar como dijo el día.